Vamos a enseñaros a hacer unos patuquitos que para la gente que no sepáis mucho de ganchillo son muy sencillitos y como veis con un poquito de toque podemos hacerlos muy bonitos. Vamos a necesitar 25 gramos de lana, un poquito de lana de contraste, una aguja de tres y medio de ganchillo, una aguja lanera, una cinta métrica y unas tijeras. Vamos a empezar haciendo una cadena de 42 puntos. Entonces comenzamos haciendo un punto deslizado, lo hilo alrededor de nuestro dedo y hacemos un nudito. Aquí empezamos haciendo 42 cadenetas. Cuando tengamos hechas nuestras 42 cadenetas lo que vamos a hacer es un punto bajo desde el segundo punto que tengamos nuestro ganchillo. Es decir, vemos aquí que tenemos nuestro ganchillo, aquí tenemos una especie de ochito, pues en el siguiente ochito es donde vamos a meter nuestro ganchito para hacer nuestro punto bajo. Y vamos a ir haciendo este punto bajo alrededor de toda la cadeneta. Cuando lleguemos al final de nuestra cadeneta lo que vamos a hacer es coger nuestro último punto, haremos una cadena al aire y giramos nuestro trabajo. Y continuamos haciendo puntos bajos a lo largo de toda nuestra cadena. Este último paso lo vamos a repetir 6 veces más hasta que tengamos un total de 7 vueltas y hayamos conseguido una tira de aproximadamente 3 o 4 centímetros. Cuando tengamos una tirita como esta lo que vamos a hacer es añadirle un bordecito y añadirle nuestra suela. Entonces, empezando desde esta parte que tenemos aquí, introducimos nuestro ganchillo, cogemos nuestro color de contraste y hacemos nuestro primer punto bajo. A continuación lo que vamos a ir haciendo, en vez de introducir nuestro ganchito en esta cadeneta que hay aquí, en este primer hilito que hay aquí, lo vamos a introducir un poquito más abajo, en este que vemos aquí, en este agujerito que se nos quedan aquí. Entonces, introducimos nuestro ganchito, sacamos nuestro punto y vamos haciendo nuestro borde. Ya tenemos nuestro bordecito hecho y ahora vamos a continuar con nuestra suela. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar 18 puntos desde un extremo, ¿vale? Para que más o menos nos quede centradita nuestra suela. Entonces, ¿cómo contamos nuestros puntos? Pues muy sencillito, vamos contando estas cadenitas 8 que veis aquí. Entonces, es 1, 2, 3 y 18. Cuando llegamos a nuestra 18, metemos nuestra aguja y cogemos nuestro hilo de contraste. Y hacemos 7 puntos bajos. Entonces, empezamos con el primero. 1, 2, 3. Cuando tengamos estos 7 puntos, hacemos una cadena al aire, giramos nuestro trabajo y volvemos a hacer otros 7 puntos. Vamos a seguir así durante 20 vueltas más. Para darle esta formita que vemos aquí, es muy sencillito. Tan solo tenemos que doblar nuestro trabajo. Lo hacemos, lo ponemos así. Doblamos nuestro trabajo hacia aquí y hacia aquí. Y empezando por esta esquinita de aquí, introducimos nuestra aguja lanera. Y vamos cogiendo. Seguramos primero nuestro hilo, haciendo aquí una puntadita. Y luego vamos cogiendo un hilito de este lado, con un hilito de este otro. Cuando llegamos a la esquina, continuamos igual, cogiendo nuestras dos partes, la parte marrón. Entonces, lo que hacemos es introducir nuestro hilo entre las tres partes. Aquí en la esquinita, tener cuidado, porque si apretamos mucho, lo que hace es que se nos meta luego el zapatito hacia adentro. Haber doblado, se nos queda este bordecito de aquí, pero obviamente este bordecito no hay que coserlo, ¿vale? Entonces, cogemos solamente la parte blanca y la parte marrón. Pues ya hemos terminado de coser toda nuestra parte, rematamos nuestro trabajo a la parte aquí final. Y ya solamente nos queda darle la vuelta a nuestro patuco. Entonces, le damos la vuelta. Ya tenemos nuestro patuco hecho. Gracias. 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 Gracias.